Nooo... Baje a uno Ahí! Estas roto! Lo voy a puchar! Abajo! Abajo! Falta uno! No, no, que estan tocado, estan tocado Vamos, vamos! Quiere que se revive! Quiere que se revive! Esta, esta, esta! No, no, esta! El Capsing, el Capsing! Cuidado que se va a meter en sus tanques, weon! Cuidado con sus tanques! Mátalo! No me revivas! Tranquilo! Mátalo, mátalo! Se tiene mochila! Se va a matar! Mátalo, mátalo! Aaaaaaah! Que maldita pantina, loco! Que maldita pantina, loco! Tanto de veces he muerto, pero dos veces! Sois los campeones de Apex! Que el diablo! Que maldita!